Mitad de 129. La palabra mitad significa divídelo entre 2. Para dividir, como este primer número es menor que este que está dentro, aún no se puede con el 1, así que juntamos. Ahora es 12. 12 ya no es menor que 2, así que ahora sí se puede. 2 multiplicado con qué número te da 12, o cercano, exacto, por 6, ¿verdad? 2 por 6 es 12, 12 menos 12 es 0, y como ya restaste ahora baja el número, acá 9. 0 a este lado no vale nada. 2 por cuánto te da 9, o cercano, a ver, 2 por 5 es 10, se pasa, así que 2 por 4 es 8. 9 menos 8 es 1, como ya restaste ahora tiene que bajar un número, pero como no hay número que baje, se completa con 0. Cuando así se completa con 0, acá va punto. 2 por cuánto te da 10, 2 por 5, 10, y 10 menos 10 es 0. Cuando acá al final de la resta queda 0, ahí termina la división, así que la mitad de 129 es 64.5. Respuesta. Respuesta.